Música Apresan hombre que hirió a puñaladas una mujer en esta ciudad. Apresó a Robinson alia el dañado residente aquí en San Francisco de Macorís por el hecho de este. La mañana de ayer hirió de arma blanca la nombrada Clary Lenny Jerez, la cual se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital público de esta ciudad, quien presenta herida por arma blanca en antebrazo derecho y toras posterior según diagnóstico médico. Herida esta que se la ocasionó el detenido Robinson alia el dañado un hecho ocurrido a eso de las 10.30 de la mañana de ayer, mientras que este será puesto a disposición de la justicia. Hombre hiere a otro por motivos desconocidos en los rieles de San Francisco de Macorís. No puedo estar hablando. Está bien, brevemente, 30 segundos nada más. Le he sido breve a mi hermanado, de verdad. Yo ni sé, porque yo borré. Había tenido riña usted, ¿no? No, yo no tengo riña con nadie. No tengo problema con nadie. Entonces, ¿por qué tu propina está muy ligada? Yo ni idea tengo. No, no sabes por qué. ¿Dónde ocurrió eso? La lucha. ¿Dónde? Allá en los rieles. ¿Y ha llamado a la policía? ¿Hm? ¿Han llamado a las autoridades? No, eso es... No, nada. ¿Tú lograste... Te dejo las cosas así como están. ¿Tú identificas a las personas que te llamaron? Puede ser, tal vez sí, tal vez no. ¿No sabes los motivos de lo que he conocido eso? No. ¿Cómo es tu nombre? Túra. Túra. La policía está investigando este caso, en la que resultó con herida por arma de fuego. Un presunto delincuente aquí en San Francisco de Macorís. Hablamos de Ricky Joel de la Cruz, de 29 años de edad, quien reside en el sector San Martín, el cual se encontraba próximo a su residencia y personas desconocidas hasta el momento le realizaron varios disparos, ocasionándole las heridas que este presenta, mientras que la policía está investigando el caso para dar con él o los responsables de este hecho. Informándole que este presunto delincuente Ricky Joel de la Cruz es una persona que tiene varias fichas, tres por muerte, una por herida de bala y una por falsificación, entre otras. ¡Gracias! ¡Gracias! Descarga a un hombre acusado de la muerte de otro en Cenoví. Realmente, que yo no mataba a nadie y que yo quiero mi libertad, yo no mataba a nadie, tampoco estaba en ese caso, yo no llegué, ya eso había ocurrido. Yo no mataba a nadie y quiero que también que aquí la policía de aquí haga su trabajo y el caso sea investigado, pues yo no mataba a nadie para que yo pague este muerto. Que tipifica homicidio voluntario en perjuicio de Marcelo Luna, en virtud de lo que establece el artículo 337, numeral 2 del Código Procesal Penal, por insuficiencia de pruebas. Segundo, ordena el cese de la medida de coerción que pesa en relación al imputado Camilo Hernández Encarnación. Tercero, declara buena y válida la querella con constitución en acto civil en cuanto a la forma, y en cuanto al fondo rechaza la misma por no haberse probado responsabilidad penal. Soy inocente, soy inocente, yo no estaba en este caso. ¿Cómo se siente usted? Bien, gracias a Dios, porque soy cristiano. ¿Qué tiempo duró? ¿Qué tiempo duró el preso? 14 meses. El día de hoy se debatieron las pruebas con relación a esto y el tribunal ha fallado declarándolo no culpable de eso, toda vez que la prueba que tenía el Ministerio Público entraron en contradicción, fundamentalmente las declaraciones de la menor, que establecía que el imputado había cortado el oxiso y le había dado un palo y nada de eso fue demostrado. Dándole gracias a papá Dios, porque Dios hizo la obra y nosotros decíamos, confiando en papá Dios, él iba a salir libre, porque el que no hace no la paga. Inocente, pero hay que decirlo a Dios, Dios no come corazones sucios, Dios come corazones limpios. De la vida, con la justicia, con Dios y después con la justicia, porque se demostró que mi hijo era así inocente, y yo lo sabía como madre, porque se nos mata una moca, pues no ve la caer. En Santo Domingo, hombre que acusan de envenenar a su hijo, dice que su hijo no está muerto y que no tomó veneno y que no lo mató. No, 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 no. El niño no está muerto. ¿Qué no? El niño no está muerto porque yo lo vi ayer. ¿Lo viste ayer dónde? Claro, yo incluso fue donde mi mamá ayer. Ajá, pero el niño lo sepultaron ayer. El niño está vivo, ya me sentí a mí. ¿Y por qué tú viniste aquí? ¿Por qué te trajeron? ¿Qué te pasó? ¿Qué te trajeron? ¿Tú estabas internos? Claro, porque yo me fui de jugo, yo me vi que me iba a quedar como jugo. Pero el jugo, el jugo estaba envenenado. Y dicen que fuiste tú que lo envenenaste. ¿Fuiste tú? No, yo le estoy preguntando que qué le echó al jugo. Leonelistas le responden a Peralta y reiteran repostulación presidente Medina que de su paso cosecha rechazos. Sale alguien del palacio a decir, los leonelistas son agresivos, porque aquí hay gente que puede andar diciendo de todo y están inmaculados. Pero hay de aquel que le haga una crítica o le diga algo, inmediatamente salen con que los leonelistas son agresivos, que viven atacando al gobierno, a los funcionarios. Pero ellos pueden decir de todo, aquí lo que se están chupando el bobo es lo que le tengan que hacer creer a sus parciales que la reelección es posible. Y si por la fuerza la hacen posible, lo que viene contra el PLD es un tsunami en las elecciones del 20. Ahora, si él quiere saber quién se chupa la mamila o el bobo, como él quiera llamarle, que vaya para el seno del pueblo y se junte como estamos nosotros, caminando palmo a palmo con el líder de este país, el doctor Leonel Fernández. La sequía continuará en República Dominicana pese a la caída de las lluvias. Ha sido un amortiguamiento a esta sequía y se recibe como lluvia bendita cuando se producen en sus casas. Previo a participar en una presentación de los resultados de un estudio de monitoreo y evaluación de las estrategias nacionales del cambio climático, el experto también habló sobre las medidas que emplea el gobierno dominicano para contrarrestar la sequía. Estamos en los procesos de reforestación que se están haciendo, concientización de la ciudadanía para ahorrar agua, ahorrar energía, un manejo de los residuos sólidos y otras acciones que necesitamos que tome la ciudadanía para evitar que se sienta más fuerte este cambio climático. Según Dionis de la Cruz, representante de participación ciudadana en el proyecto rendición de cuentas en la planificación territorial dominicana, por falta de financiamientos y debilidades institucionales, los resultados de las estrategias para el cambio climático no son lo esperado. Ver de qué manera el gobierno central puede apoyar las localidades y los gobiernos locales, tanto en la parte técnica, que necesitamos muchas capacidades técnicas en los ayuntamientos, pero al mismo tiempo también el gran desafío que representa, concientizar a la población sobre el tema del cambio climático y los mecanismos que deben de utilizar para poder afrontar las debilidades y las vulnerabilidades que estamos enfrentando debido a los efectos. Se anuncia que habrá lluvia hasta el martes. Tema de repostulación presidencial podría tratarse en próxima reunión del Comité Político del PLD. Ya es una decisión, vamos a decir, individual del compañero presidente de la República. En una entrevista pública hizo esa declaración y fijó el mes de marzo. Para eso ya esa reunión estaría fuera del mes de marzo, porque sería el mismo primero de abril. Pero de todas maneras depende de esas declaraciones que él prometió que haría. Es una reunión que tiene carácter ordinario. Eso significa que tal y como tú expresas, otro tema, además de esos temas pendientes, pudieran tratarse si los compañeros lo colocan ahí. Sobre la confusión generada por las declaraciones de Reinaldo Pareto en torno a la preocupación de esa organización de que no haya duplicidad de votos en las primarias, Olivo aclaró que la intención del partido es que la Junta Central regule a los votantes para que no concurran a primarias y a otras modalidades de elección acogidas por otros partidos. Lo que se ha hablado es de la preocupación que tiene el partido de la liberación dominicana, en gran parte de su dirigente, por la doble votación. La Junta Central electoral, en la persona de su presidente, ha dado garantía de que no va a haber doble votación. Sin embargo, eso es con relación a los partidos que vamos a primaria en octubre, a principios de octubre. Hay una franja partidaria de partidos que votan, que van a ejercer su forma de escoger su candidato al final de octubre. ¿Quién dice que esas personas no pueden votar a principios de octubre? Entonces, eso es realmente lo que preocupa a algunos compañeros, de que militantes de otro partido pudieran contaminar el proceso del PLD ejerciendo una doble votación. Fue capturado en un Facebook o Facebook, Facebook Live, el momento donde dos hombres con máscaras entran en una bodega en Nueva York y a punta de machete y pistola, según los testigos, dicen que eran dominicanos. Danos. ... ... ... ... ... ... ... Bueno, esta es la buena para el viernes Pacín relata por qué tuvo que abandonar el oficio de gritar muertos Nosotros, yo determiné quitarlo porque ya la gente los muertos los llevaban a la funeral y ya la muchacha que gritaba se fue a España y yo nos hallé una persona especial para nombrarlo que hiciera el trabajo que ella hacía dejé de gritar en los velorios yo duré doymiendo seis hombres que era que hacíamos ese trabajo durmiendo en la glorieta arriba del Paik Enriquillo más de un año dormimos ahí, arriba, tendíamos tendíamos dentro de caja de cajón, cajones y dormíamos ahí y nunca cuando eso nadie no hizo nada nunca porque la gente de diez años hacia ahora es que la gente está desayorotado que no hayan que hacer yo iba y hacía el contrato si era en la casa me decía con sollozo gimiqueado o con ataque con ataque era a tres mil pesos desde las seis de la mañana si era después de la mañana que se moría dependiendo la hora que se moría que se muriera nosotros durábamos doce horas dando gritos ahí si era con sollozo y gimiqueado era en la funeraria en la funeraria usted sabe que no se hace juicio nosotros ahí una vez nosotros estábamos en los perones de Puerto Plata en una casa gritando y se preguntó un señor que llegó y esa muchacha que cae cada diez minutos con ataque familia y yo le dije esa es la hija del muerto que la tuvo en la capital y vino hoy ¿y qué hizo ella en ese momento? cayó con ataque nosotros éramos un equipo yo tenía uno nombrado atrás y uno a ahí lado para cuando ella volara para arriba que la agarrara y no se agarrara y cuando íbamos a eso velorio que no había que comer ella se montaba ella se montaba y me preguntaba ¿con quién fue que hicimos encontrarte? yo llamaba y yo llamaba se encontrara y el muerto montado le preguntaba al hijo que pa' qué y dejó lo que dejó que le cocinara a la gente y eso era y ahí salíamos con mucha comida y la gente comenzaba a llegar porque donde no se da nada nadie va muchacha con el que estaba muerto ahí se montaba yo le decía a la muchacha a la gente no le pongan la mano no es la quieta ella llegaba y se sentaba en una silla con el muerto montado y y de una vez muerto decía que le compraran comida y le dieran comida a la gente bueno y así se determinaba así se determinaba que llegaban comida a la gente mucha nunca estuvimos en un sitio excepto dos sitios que no estuviera cocinando le daban mucha comida a la gente los días de final era que nos dimas peor porque los días de final levantábamos hasta 10 y 12 mil pesos porque nosotros en en los cementerios ni le gritábamos a infelices era a los ricos que venían de Estados Unidos nosotros ahí conseguíamos y hacíamos hasta rezo en la cementerio en la tumba a la gente nosotros sabíamos nosotros sabíamos que tenía cuarto nosotros contratábamos usted quiere que le hagamos un rezo hoy a su a su fiel difunto si nos decían sí bueno nosotros éramos un equipo de cuatro unos rezaban otros respondían y hiciera gritado era gritado con sollozo o con ataque y la muchacha que teníamos para que cayera con ataque y una vez se preparaba caía cada 15 minutos quizás le provoque un poquito de risa pero mire usted realmente si hay gritadoras de muerto el precio depende y digo depende porque si es gritar solo son 300 pesos si es gritar y caer boca arriba tirando los pies y temblando eso tiene otro precio eso se pone de acuerdo con los familiares a ver cuál es el precio de todas maneras pasín está pasando la decaín porque su compañera de griterías en velorio se le fue para nueva york y él se quedó solo para gritar cosas curiosas que solamente pasan en mi país muchas gracias por su atención esta noche William García se despide buen fin de semana agenda 56 tv más noticias vamos a ver